Los tiempos que quise ya los disfrute Aquí no hay lujos ni billetes No hay drogas menos gente Solo se quedan quienes No confían en esto solo cuando les conviene Aquí no hay lujos ni billetes No hay drogas menos gente Solo se quedan quienes No confían en esto solo cuando les conviene No necesito estar seguro Yo sé muy bien quién ser Que si soy real o falso Sé si lo hago mal o bien Todos buscamos la plata Pero ustedes quién se creen Para contar sus fantasías Entre vicios y sex Todo con medida Aquí no venga y pida Lo que se va a hacer Si quiere perder o quiere vencer Al que nada olvida Dividimos a la perfección Todo nuestro trabajo No hay tiempo de party madriguera controlando Los tiempos que quise ya los disfrute Encontrándome con tantas cuantas quedaron ayer Hoy ya no estamos pensando en perder Pero estoy recuperando el tiempo y las horas que logran Aquí no hay lujos ni billetes No hay drogas menos gente Solo se quedan quienes No confían en esto solo cuando les conviene Aquí no hay lujos ni billetes No hay drogas menos gente Solo se quedan quienes Solo se quedan quienes Son quienes No confían en esto solo cuando les conviene Los tiempos que quise ya los disfrute Encontrándome con tantas cuantas quedaron ayer Hoy ya no estamos pensando en perder Pero estoy recuperando el tiempo y las horas que no grabé